Inclusive, hacer algunas iniciativas de ley para beneficiar, sobre todo, a los ejidatarios, los campesinos. Pues en la mayor parte del estado se han visto deficiencias en referente a los apoyos para este sector tan lastimado que ha estado por las devaluaciones de la moneda, por muchas circunstancias, en la falta de apoyo del gobierno, ¿va a estar tocando piedra para lograr grandes proyectos que beneficien a este sector? Sí, claro, de hecho hay que tocar muchas puertas. Yo tengo un gran compromiso con mi distrito. Soy un diputado electo que sigue caminando en la Ruta de Malos Bairos, en un camino de 5 a 10 hogares diarias. Y tengo un gran acercamiento a la gente. Conozco mi distrito a un nivel casi casa por casa. ¿Ya se está preparando para la toma de protesta el día 5? Ya, de hecho estamos ahorita en un diplomado, está dando el Congreso de un Estado. Hoy concluye el diplomado, estamos preparando ya de lunes, venimos ya a entregar los papeles. Tenemos nosotros el sentimiento, traemos el sentir de la gente. Estamos viendo todos los días como la gente está sufriendo. Es por eso que, eso es lo que la gente quiere. No un aeropuerto nuevo, que beneficie a un pequeño grupo de ricos. Que se creen faraones, que han tenido todos los últimos gobiernos, que han estado, que los han solapado, que se han hecho ricos, al amparo del poder público, del presupuesto de la nación. Ya no hay que tolerar eso. Ya no hay que tolerarlo. Hoy tenemos la oportunidad histórica de decir no. Así como el 1 de julio de la elección pasada la gente decidió que ya no queremos nada con ellos, en esta consulta que inicia mañana a las 8 de la mañana, salgamos a la consulta, salgamos a los módulos, vayan, vamos, llevamos a ellos. No es mi intención exhibir a nadie. Mi única intención es estar cerca de la gente. Es mi única intención. Si ellos se sienten que lo estoy exhibiendo, pues yo no tengo la culpa que ellos no visiten a la gente. Yo no tengo la culpa que ellos, estando ya como funcionarios públicos, no atiendan mucho menos a la gente. Quiero decirles que mi intención no es exhibir a nadie. Mi única intención es estar cerca de la gente. Todo el tiempo cerca de la gente. Todos los días. ¿Sí? Me levanto a las 6 de la mañana pensando en la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!